Una carrera a la que sale a las puertas del Hotel Victoria y recorre toda la costa de Costa Deja hasta la playa de la Enramada. Kilómetro 4 de carrera, los participantes entran en la zona de playa. Es un circuito pelín exigente. Para quien nunca haya corrido, también tenemos una carrera familiar. Corridos de un kilómetro. Para los más pequeños también tenemos diferentes distancias, desde los 15 metros para bebés que gatean, hasta los 15 años que corren 1.200 metros. Estamos tremendamente contentos. El mensaje es la solidaridad. Va a ir destinado todas, 100% de las inscripciones, a tres ONG muy importantes para nosotros. Que animo a participar a la familia, a los niños, a los adultos. Y si no, con el dorsal solidario también puedes poner tu granito de arena. Carreras hay muchas. En la zona turística promovida por agentes turísticos muy pocas. También tienen un evento singular que tiene futuro. Nosotros vamos a estar apoyando.